¿Qué tal mi estimado Gustavo? Muy buenas noches amigos de México al Día, vamos con la información cultural. La Galería Kurimansuto nos abre una ventana al mundo del fotógrafo nipón Nobuyoshi Araki, un universo de imágenes signadas por la tensión entre el amor y la muerte. El cuerpo femenino y el deseo de admirarlo es el centro de la obra del fotógrafo Nobuyoshi Araki. La Galería Kurimansuto trae a México una pequeña exposición del japonés, además decidieron montarla en la Cantina Ardalio, en el límite entre la colonia Escandón y Tacubaya. En un principio la galería operó solamente en espacios no convencionales del arte, es decir, no necesariamente un cubo blanco, sino que hicimos exposiciones en mercados, en bodegas, en departamentos, en distintos lugares que no necesariamente son los que uno se imagina donde puede suceder una exposición de arte. Entonces en este momento decidimos, quisimos hacer un proyecto con esa misma voluntad. Las fotografías de Araki han sido exhibidas en diversas galerías y museos alrededor del mundo, pero también han sido duramente criticadas por quienes las consideran pornografía. Un diálogo entre eros y tánatos. Y uno de los conjuntos más destacados en la música contemporánea de México está de regreso. El Onyx Ensamble lanza un nuevo disco lleno de furia y de silencio. Onyx Ensamble presentó su séptima producción discográfica titulada Furia y Silencio, un trabajo que incluye obras de los compositores Charles Helka, Juan Pablo Contreras, Ana Lara y Sebastián Courrier. De un disco que realmente da voz a compositores que tienen que ver y están relacionados con una realidad que estamos viviendo. Se trata de una colección de piezas de compositores de México o que han escrito sobre México. En esta grabación, la agrupación hizo un homenaje a los ritmos tradicionales mexicanos con la pieza Por la fuerza a las tierras, de Charles Helka, que está inspirada en la revolución. También hicieron una crítica a la violencia con la obra Silencio en Juárez, de Juan Pablo Contreras. El deshielo de los glaciares fue tema de reflexión para Ana Lara y el compositor norteamericano Sebastián Courrier hizo referencia a la estática como fenómeno científico. De cualquier manera, la furia y el silencio integran cualquier propuesta musical y esta Onyx no es la excepción. Hasta aquí la información. Muchas gracias. Muy buenas noches.